Esa chiquita, esa chiquita que va a mirar Fue mi marketsa, se per bad guy Oh be, me también me alegro Fue mi� swallowed Esa chiquita que va a mirar El matto que raconte va a mirar On gaaaa, rabe, bollito Se pbel canto, no dirie ¡Gracias! 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 Es por todas nuestras autoridades, por toda nuestra gente linda, deseándoles a todos una feliz Santa Patria 2024. ¡Un aplauso grande para todos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 Muchas gracias! ¡Muchas 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 gracias! y los pasos de futuro, permitiendo construir un apoyo integral para las familias y las formaciones teniendo una amplia expectativa de cada uno de los pasos, y la mano del exército general, utilizando una atención jurídica, muy motivada, a ser de ser en los adentro de sus capacidades y habilidades. La Unión Comunicana de Hidentidad del Pueblo La Unión Comunicana de Hidro y Ponte La Unión Comunicana de Hidro y P sisters La Unión Comunicana de Hidro y Ponte La Comunidad de Hidro y Ponte El que comentó sus actividades en la sede Funda de destino Piedertol al comienzo de la fe Club adulto mayor, tanto de Pérez Gijar Club adulto mayor, tanto de Pérez Gijar con un 655 votos y su presidencia cuatro es la señora Corina Muñoz y la señora Marta Escobar Club adulto mayor, un ser excepção El club Agosto Mayor XIII se fundó ooh nueve más el club Agosto Mayor XIII de Colonya el club Agosto eladnoES BLOOX-Liya la fecha en tiempos cadenas bajan por seis 리�volles Club Agosto Mayor xIII del Club Agosto de 11 Viene usted dedicada a la energía sana con la vida de Milagrosa. Este año una de estas socias activas ha cumplido 100 años. Además, no tenemos que ir orgullo de tocar aún con tres socias fundadoras. El objetivo de este grupo es... ...el año 2020. Esta iniciativa nació de más de los grupos de niños. El clip explica frente a nosotros el fluido de la ruta mayor al monstruo de hoy. El 9 de marzo del año 2018 en Curacarín, dedicado a Gary López. Quienes dos amigas de la destacada Margot López. Sus espectadores tocan, cantan y realizan colaboraciones propias a nuestros otros. El club presidente de Palma Cera, el club presidente de Palma Cera y el gole más tranquilo. Actualmente, un futuro divino. El club adulto mayor futuro divino se fundó el día 20 de enero del año 2022. Con el gran apoyo del equipo solo. Y así se formó el club para apoyarlos y entregarles compañía y contención. El club adulto mayor divino y salud se fundó el año 1996, bajo el alero del hospital de Curacarín, con ocho personas. Este en particular se enfocó en la vida saludable, como la gimnasia y el baile. En la actualidad, el taller con actualidades, conformado con 21 socios. Se reúnen los días viernes y su actual presidencia la señora... Club adulto mayor Davi Luz, Julina Muñoz Olímpica. Cuenta con 30 socios activos para el Senama, Gobernación de la Comunidad de Mujilla y la Comunidad de Nuestro Ángel. Club adulto mayor Andrés Aguirre. El club de adulto mayor Andrés Aguirre fue fundado el primero de la calidad de vida de las personas mayores del sector de la Villa Mayo del Cabo y sus alrededores. Está compuesto por 27 de sus mayores, 23 damas y 4 ganones. En sus inicios comenzaron con actividades... En el año 1928, de manera gradual fue aumentando su cobertura escolar. Abierta la comunidad, obedeció diversos talleres de informática, extensión, inglés, talleres de deporte, IND, inglés, entre básica, entre otros. Eso complementa la forma de acción académica de los alumnos. Además, del año 1912, contamos con proyectos de integración escolar, el progreso de excelentes profesionales que atienden a la diversidad de nuestros alumnos. Además, atienden de manera integral y profesional a los alumnos inmigrantes de distintas nacionalidades. Su director es el señor Jorge Meléndez Inocosa y su jefa técnica es la fría Elvira Murúa. El señor Fernando Carvajalino, que es un himno, el que ha cantado todos los múmenes de la diversidad a esta historia. Cuenta con un equipo de reporteros, los carvajalinos TV, que desarrolla la comunicación oral y el espíritu receptivo, teniendo sus prevenciones sociales como medio de realización. Cuenta con un foro y banda llamado El Sonido Carvajalino. Tiene un centro de padres y su respectiva personalidad jurídica que apoya todas las necesidades de la escuela. Tiene un equipo profesional de 14 profesores y un abogado de baño o asistente. Equipo FIE, un cuarto de educadora de diferenciales y una terapeuta, una como ideóloga y una psicóloga. Además, un equipo de confidencia, un plástico social y un sector, solo un asistente social y encargada de confidencia solar. Su lema es confiniendo en comunidad un saber de excelencia integral e inclusivo. A continuación, la escuela de intercambio, produciendo de los estudios rurales como Canelo, un 14 de abogado y un primero de los estudios rurales como Canelo. A continuación, la escuela de intercambio es un programa de elección social y una como ideóloga. ¡Mati! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mati! 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 La Escuela San José Obrero va a estudiar a la Escuela San José Obrero en específico de la Universidad de San José Obrero. A continuación, la Escuela San José Obrero va a estudiar a la Escuela San José Obrero. La Escuela San José Obrero fue estudiada el 3 de mayo de 1968. Es un colegio principal donde se encuentra el CESAM al servicio educativo. Va a entregar una decisión humana y política mentalidad a todos los servicios de la CESAM a la gestión institucional y pedagógica en el sistema. La Escuela San José Obrero cuesta con un proyecto de gestión institucional y institucional. Acuérdense cuenta con el CEM a la enseñanza de calidad y parte de la comunidad y para dar una visión a la respuesta a la universidad que dan los patios de apoyo a los padres y a los niños con dificultades en las pruebas especiales. Para ello se encuentra con un equipo de trabajo, dos profesionales, un psicólogo, técnico, y los profesionales. El Fila de la Escuela Valle de Juango es una hermosa escuela y la más antigua de Curacaví, la que fue fundada en 1879. Tanto en sus ganas de clase como en sus parios, observamos el niño de educación y vocación de todos los alumnos de la educación que trabaja cada año básico. Su actor y directora es la señora Guadalupe González Romero, quien junto a su equipo de gestión, pone un serio de innovación y respeto con la larga tradición de la escuela. Sus trabajadores están en su cuarto ciclo de superación, vocación y entiende la educación escolar en el establecimiento de trabajo con los estudiantes y grandes estudiantes de diversos países. Lo que junto al programa de integración marca el suje de diversidad hacia nuestra comuna, Esfila. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de aprender día a día, desarrollando sus profesores deportivos científicos, tecnológicos y artísticos en los talleres de libre elección y en los talleres inmunos en la jornada escolar completa. La coordinación de Silla en el Museo Presidente de Almacena. El Museo Presidente de Almacena. La solicencia a la provincia del municipio. El establecimiento acogió a los patas de los cantantes, los grados, en la ciudad y alvarado. El Museo Presidente de Almacena tuvo su origen como la solicitud de ayuda. Luego, el 9 de abril del año 1973, el Museo Presidente de Almacena, el Museo Presidente de Almacena, pasando por más una organización de la educación, identificando su servicio de la seguridad y atención. Y atendía en el Archivo Teatro Carroqués, dependiendo administrativamente del Ministerio de Educación. Su director es el director Mario Roque, saludable. El proyecto educativo de esta institución ha sido mucho de trabajo en el curso de todos los actores y involucrados en la unidad educativa. Actualmente, el Museo Presidente de Almacena, 940 estudiantes, en un sistema de jornada con la organización con 28 grupos. Esta ciudad partió de un proceso humanístico y científico, a lo que posteriormente se fortaleció el área técnico-confeccional. En el año 1990, 12 especialidades inició en la Generalitat de la Generalitat de la Generalitat. En efecto, inició en parte en el presente 5 especialidades. A través del año 2001, construcción, electricidad y construcción de la ciudad. En el año 2004, se pone con dos especialidades. En el año 2006, el proyecto de la Generalitat de la Generalitat, fue organizado en el proyecto de la Generalitat de la Generalitat de la Generalitat de la Generalitat, laść Joy. Se pone con dos especialidades. En el año 2010, el proyecto de la Generalitat de la Generalitat de la Generalitat, la iniciativa de la Generalitat de la Generalitat de la Generalitat. Escribo enros de Energía el proyecto de la Generalitat. ...de la comunidad alcalde y descanso en el orden de modos de los aportes a la coordinativa y la presencia de la Iglesia. Colegio Turacání Colegio, diputado 23 de a. del año 2002, con iniciativas de justicia de hoy, señor Pecho, el barado de una... ...de la presencia, orientador psicólogo y trabajador sociánico y pedagoga. El año 2014, el Proyecto Turacání Colegio, apuesta con una mayoría de 1.080 estudiantes aproximadamente. Intribución en 27 puntos de la educación cultural básica en él. Como parte de un proyecto educativo, el Proyecto Turacání Colegio, promueve una producción integral por medio de un personaje que se puede formar estudiantes integrales a partir de un proyecto educativo que se puede formar herramientas para desarrollarse en la sociedad y carácter a las comunidades, aquellas mentes que logran entender las transformaciones de la sociedad actual. Esto se traduce en la misión del Proyecto Turacání Colegio, de formar estudiantes que desarrollen con necesidad para su crecimiento personal, para su crecimiento, facilitándoles un ambiente que nunca sus necesidades culturales, sociales y físicas. Así como las sensibilidades morales y éticas, permitiendo de esta manera que los propios vecinos una autoimagen factible de aceptar y aceptar. El propósito es formar personas con legítimas aspiraciones de integración a la educación superior que sean capaces de trabajar con energía para alcanzar esta mesa, guiado por principios humanistas y cristianos. Turacání Colegio. Turacání Colegio. Turacání Colegio. Turacání Colegio. Club Mirosavía. Turacání Colegio. La valoración de tu ahora. Turacání Colegio. Destin... ¡Ale! 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 La política, la expresión corporal, el juego libre, la creatividad y la autonomía. Este proyecto es compartirse en la mejor escuela del mundo y compartir... Damos inicio a los escalafones porflóricos. El grupo porflóricos se encendió en la quinta, sexta región mesopotamia, siendo el grupo porflóricos más antiguo de la tribuna de Curacalí. Por ello ya han pasado dos generaciones de niños por esta agrupación, enseñando folclor chileno y contribuyendo a la participación de la comunidad en distintas actividades de la comunidad. A continuación desfila el grupo Los Guasos del Fajonal. El grupo folclórico Los Guasos del Fajonal fue creado el 25 de septiembre del año 2005. Escuela Municipal de Folclor, gracias a la solicitud de los Guillermo Barros Echeñique, alcalde de la IUCLE Municipalidad de Curacalí en ese entorno. Esta agrupación se crea con un instituto rural, para comenzar y difundir el folclor chileno, mezclando tradición y lenguaje cultural, para transformar los instantes y ayudar a niños y jóvenes a expresarse dentro de un ambiente de identidad y respeto. El grupo folclórico Los Guasos del Fajal fue el disco funder pública y lanza de nuestras lecturas tradicionales. Son 20 integrantes, todos estudiantes, los hijos de la red, oficialmente a nuestra agrupación. En la lista, la timingo del sur. Seccionó este cámbito. Seccionó este cámbito. el grupo Álvar de Nuestra Tierra. El grupo Álvar de Nuestra Tierra fue fundado el año 2005 por el académico de la educación de equipos multidisciplinarios que entiendan a las personas la situación que en la actualidad está compuesto por 10 profesionales en las áreas de la educación, psicólogos, kinesiólogos, con audiólogos, asistentes de la educación. Todos juntos a las familias, usuarios, voluntarios y amigos que los acompañan en el tránsito de la vida, la institución y la rehabilitación. Han sido 19 años donde el Centro de Realización Guillermo Barros Echenique ha realizado distintas acciones para completar el trabajo que se necesita. Es así como Municipalidad ha firmado un convenio con instituciones como Teletol, Asociación de Sornos de Chile, Rotary Black, convenios y colaboración que les ha permitido fortalecer a la comuna en temáticas tan sensibles y de tan impacto para nuestra sociedad. Desfile a la Escuela Municipal de Básquetbol de Curacabí fue fundada el 1 de junio del año 2006. 3. Fomentar la participación y práctica sistemática de la actividad física por parte de la comunidad, brindando un espacio para obtener física y valóricamente a sus participantes. A continuación explica la Escuela Municipal de Cedres, dirigida por el instructor Mario Mariano, el objetivo fiscal de este ejército federal. Desfile a la Asociación de Fundos Rurales de Curacabí, fundada el 20 de febrero del año 2001. Desfile a la Asociación de Fundos Rurales de Curacabí, fundada el 20 de febrero del año 2001. Desfile a la Asociación de Fundos Rurales de Cedres, dirigida por el año 2001. Desfile a la Asociación de Fundos Rurales de Curacabí, fundada el 20 de febrero del año 2002. A continuación, en fila, la Escuela Municipal de Cedres, está a cargo del instructor Félix Campos, pinturón negro de Cedres. En este momento, el grupo se conforma por 68 alumnos, entre los adolescentes, la formación de los estudiantes, y por cada carácter de medicina, respeto, y espíritu de superación. En fila, el doctora municipal rural de fútbol, está el primero de este año con PIL 6. La salud y la sana participación. A continuación, en fila, la escuela formativa del grupo Alfredo Ojo. La escuela formativa del grupo Alfredo Ojo, fue con la arena donde está solicitada por el profesor de Fútbol. La escuela de fútbol de la Universidad Católica de la Cádiz. La directora, la señora Carina Fuentes, comenzó el julio de este año y actualmente cuenta con 50 niñas, niños de 4 a 17 años. A continuación, el club cultural filial Camasuke Urakaví, que fue aprobado el 8 de noviembre del año 2009. Lucía, la escuela de fútbol Los Cracos. Es una escuela de fútbol formativa para niños y niñas que van desde los 6 años hasta los 14. Ellos se juntan y entrenan en la parte sintética del estadio municipal de Cuyunca Urakaví, donde asisten todos los cabos del año y buscan aprender y mejorar constantemente. Están a cargo de su amado reclaminada, también el presidente de Alejandra Flores, quienes son las encargadas de llevar todo el renaudo coordinado en las actividades de la escuela. A continuación, despida la agrupación de cóleos de la Comunidad de Cuyunca Urakaví, Amos Uri. Ellos se reúnen en el nuevo presidente de San Macero, el presidente Luis Jimena Priscila, de secretario de Cuyunca Urakaví y Hidro de Cuyunca Urakaví, en la Comunidad de Cuyunca Urakaví. Desfila prensa autoridad al taller de yudo municipal. Lugar donde funciona desde el gimnasio de yudo Obras de Castillo, Sandoz. Su misión es aportar en la enseñanza de valores, como por ejemplo el que se tiene a cada turno, desde la primera vez que ingresan al tatami, alejando la serie de teyudas. Comenzó su honor gracias al arroyo de la principalidad de Curacay, y su tráfica comenzó bajo la encuesta del 64º Danilo de Castillo Osaniano. A continuación, el Club Social y Deportivo África Italiano. El Club Social y Deportivo África Italiano de Curacay, es una organización funcional constituida en Curacay el año 2019, guionera en la práctica del desarrollo del tatuaje de la igualdad, Anilio Hernández. En la escuela de fútbol, reconocimos futbolista chileno Roberto Carlos Gutiérrez Gamboa. Comenzado el 26 de enero del año 2024, esta escuela ha sido desde su creación un símbolo de dedicación de excelencia. Roberto, conocido de esa... Imaginamos por un momento a más de 96 niños llenos de energía y fusión, divididos en 5 categorías, cada una cuidadosamente formada por más de 20 niños de grupo. Aquí cada uno de estos pequeños tiene un nombre, una historia, una razón, una brilla. Esta escuela no solo es reina futbolista, forma libres y vida futura, cambia vida. La niña que está perdida, María José Mauna, la están esperando José y Don. En la actualidad juegan y entrenan damas y varones de 4 años. El equipo de los jóvenes y los varones que participan en taller están jugando este año en el equipo del taller municipal y en distintos equipos de la liga que más se va a jugar con la ciudad de Anilio Hernández. Con la gente, los americanos y futuros montenarios se que se proyectan en toda la ciudad de Anilio Hernández. El club se puede desarrollar una cultura deportiva sana, además de represent entity con una de distintos campaneres en nivel comunal. Cuenta con las ramas, barucas, infantiles, femeninas El cuerpo de arroyo de Cura Cali Fue fundado por un grupo de nobles 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 Sagredo Sagredo, al mando de la Brigada de Cuidas de Capitán de Ligada, el señor Joaquín Zúñiga del Mundo. La Brigada constituyó el primero de febrero del año 2000. Fuerza conmiste con una dotación de 11 brigadier y su instructor a cargo, el señor Erwin de Camales Navarro. Realiza su presentación la segunda compañía fundada el 3 de mayo de 1983. El fila Azucaricán, el señor Eric Maurella Toro. Esta compañía se ubica en la localidad de Patahuilla. Camino Cuesta Garriba, con la especialidad de agua, rescate e incendios forestales. Cuenta con una dotación de 34 voluntarios que ha procedido su siguiente sistema de capacitación. Realiza su presentación la brigada juvenil de la segunda compañía del presidente primero Fabián Martínez Rojas. Al mando de su cabecal delegada, la señorita Antonia Morón, actualmente con una dotación de 14 brigadier y su instructor a cargo es el señor Juan 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 Canciano. La compañía se ubica en la calle de Saraujaya 437 en la Villa del Sola. Cuenta con una dotación de 25 voluntarios al igual que sus compañías hermanas, con sus establecidos por la Comandancia del Cuerpo de Bonmenos de Curacabía. Realiza su presentación. Gracias. Realiza su presentación en la Ligada José Gil, Guillermo Ayuso Recabalco. 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 Consiste en recorridos realizados entre un inspector municipal y especializado en la atención a personas que hayan sufrido delitos violentos y de connotación. Noveno al ministro musical. Se desarrolla un ambiente respetuoso y serio. Todos enfocados en llegar a un solo puerto. Posee el deseo de poner en valor nuevamente la práctica de este deporte En el recinto que históricamente ha sido destinado para este fin El autódromo Estadio Julio Triosco Como un equipo deportivo en todos sus aspectos Formativo, redactivo, culturales, sociales, competitivas y de alto rendimiento Cierto del ácido, por favor, con el camino de la camisa La camisa de esta parte de este equipo El autódromo Estadio Julio Triosco 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 No, 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 no No, 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 no En este momento solicitamos la banda municipal de Centajos Agradecemos su apoyo y presencia para amenizar el destino de la gran mayoría de todas las instituciones sociales, educacionales, deportivas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video